Hay una tremenda necesidad permanente, no solo en esta institución, sino que toda la institución educativa debe tener un servicio básico. Entonces es fundamental, gobernador, les ruego a ustedes como autoridades de repente para que nos damos esa solución inmediata. Señor gobernador, disculpa, soy la presidenta de APAPA. Yo había solicitado ya su mesa de parte, que es una solicitud donde queremos nosotros, nuestro techado de nuestra cosa deportiva y también el cercado del área perimétrica. Si bien es cierto, usted cuando da la cuenta va a mirar que tenemos tres módulos que ya deben ser funcionados por la institución. Son alumnos que de verdad deben gozar de esos módulos que tienen. Y nosotros queremos, ¿no? Y he pedido y solicitado y por el motivo que van a hacer otro colegio. Y eso va a demorar tiempo. Y hasta eso, ¿cuándo esperan los alumnos? ¿Hasta cuándo ellos van a querer? Ellos tienen prácticamente la educación física sin internet lo son y allá se reparten hasta dos, tres. Mira, 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 mira. Todo el mundo me pide así, como ves tú. El video no alcanza para tan bien. Tengo años y medio recién en la gestión. Faltan dos años y medio. ¿No? Si me dan dos años y medio, ¿qué se puede hacer? Sí, no le digo que me doy a gallardo. No puedo darle fecha, pero correcto. Hay que trabajar y darle solución. Sí, eso lo que quiero. A mí me preocupa que no tienen la vereda de los techos. Colipato. Si quisiéramos aquí otro techo más en esta loza, este, gobernador. Por favor, te rogamos. Espero que tengan sus veredas de un metro cincuenta y las colipatos. ¿Dónde sale el sol? ¿Por allá? Por allá, por allá. Por allá. Pasito. ¿En horas de la tarde? Bueno, la colipato es por la lluvia, creo. La lluvia viene por todos lados. Claro, sí. ¿Verdad? Con veredas. Porque a veces cuando termina la lluvia... ¿La lluvia? La lluvia, con viento, golpea, el sol golpea en la tarde y en la mañana. Y eso es preocupante. Ya. Vamos, vamos. Vamos a encontrar usted, gobernador. ¿Puedes pasar por ahí? Por favor. Un ratito por ahí. Estamos en las instalaciones de la institución educativa Reynel Grande. Es aquí en Nuevo Progreso. El gobernador regional, el señor Walter Grundel, haciendo un reconocimiento de las muchas deficiencias que tiene esta institución educativa. Está, pues, en compañía del alcalde de Nuevo Progreso, el señor Dionisio Limo, en compañía del consejero regional Regner Reategui. Por supuesto, el director, miembros de la PAFA y todo eso. Vamos a recorrer por aquí. Seguimos avanzando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Necesito, pues, hoy a nuestra institución educativa. De igual manera, saludos alcalde a todos los atinados que hoy hacen, pues, su ingreso a nuestra institución. A ver, vamos con nuestros clientes. Va a ingresar a un aula. Este es bueno. Acá hay algo especial. ¡Vive! ¡Incaso! ¡Aplausos! Para el laboratorio de ciencias. Necesitamos repotenciar aquí, implementando materiales de laboratorio de ciencias. Bueno, la chica ya tiene muchos rayos obsoletos. Obsoletos, mejor dicho, sí. Ya han cumplido ya su ciclo de vida. El único colega de secundaria de todo el distrito de la defensa. Por eso se merece lo mejor. Necesitamos mejorar los servicios de la defensa. En este momento, repotenciar los materiales de la defensa. ¡Sí, ha hablado! Ya está canchando, no va a dar eso. Es el llamado y la deprimenemos. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Señor gobernador, soy el coordinador de la seguridad ciudadana de la Junta Vecinal del Distrito de Nuevo Progreso. Lo que les voy a pedir es que encarecidamente, señor gobernador, que nos apoye en las nobilidades para poder patrullar todos los anexos de nuestro distrito. No solamente de acá, sino de todos. Hablamos en general. Si es posible, hasta tocache, señor gobernador. Hoy estamos padeciendo, señor gobernador, que da mucha pena decir esto como ciudadano, que me preocupa la seguridad de nuestro pueblo. Nuestra Policía Nacional no cuenta con un patrullero netamente operativo, señor gobernador. No sé qué es lo que está pasando con nuestro gobierno. Yo le invoco a usted, como de la región, como padres de nuestra región, estamos en la frontera y necesitamos también un patrullero nuevo. No para que, como dice, el patrullero, este señor gobernador, sirve hasta de ambulancia. No le miento a usted, puede decir a la señorita usted de salud. Acá usted, nuestro alcalde, hasta pone a usted movilidades que no corresponde, que no es adecuado, usted, para dar usted un servicio de esta naturaleza. Señor gobernador, le pido encarecidamente que esta petición de pronto le haré llegar a su propia oficina en el departamento. Yo le voy a agradecer bastante por adelantarlo, señor gobernador. Eso es lo que yo le pido y eso es lo que yo tengo que decirle, ¿sí? Sobre la seguridad. Muchísimas gracias. Sí, justamente, hay un proyecto ya, el proceso de administración. Sí, para explicar, hay un proceso que ya está en convocatoria, que son 51 camionetas que el gobierno regional ha optimizado, ha considerado para esta adquisición. 51 camionetas para la policía para coadyuvar y 48 motocicletas. Eso se debería estar otorgando la buena pro fines del mes de junio. Octubre, ¿no? Había que hablar con el general, disculpe. Con el general, no, son demasiado distribuidos, yo conozco la distribución. Ya. Muy buenos días, señor gobernador, estoy haciendo usted, Tranel y Toro Somate. Como usted, el representante de mi centro de salud, le pido y expongo lo siguiente. A través de que estamos, mejor he hecho mucha recarga de pacientes, los gestantes, usted dice que la ambulancia va a mandar con la prevención del hospital que ya está hecho aquí. Pero va a demorar. Nuestros pacientes vienen todos los días. Y de verdad me da pena que esta ambulancia que tenemos se malogra a media cuadra. Una emergencia con hemorragia. La obstetra, damos gracias a Dios que tengo 14 años y no tenemos ni una muerte materna. Gracias a Dios, porque Dios nos cuida, nos protege. Hay alimentarios que a veces ni tenemos ni una tensión, a veces da pena. Pero carro que no tenemos, eso más nos modifica. Quisiéramos que, si quieren, para hacer nuestras visitas, yo sé que en las afanas hay carro, hay moto, hay jugo. Yo creo que también se recuerda para visitar a los pacientes aledaños, que están, que viven de acá ocho horas de camino. Y de verdad que a ellas no los visitamos, porque no tenemos, si tienen una rutina o algún, no tenemos nada. No creo que se va a ayudar. Para comentarles, nosotros la otra semana vamos a tener una reunión con la gente del MinSA para ver cómo se puede llegar a considerar y darle una solución. Muchísimas gracias. Nuevo Progreso, gerente de La Gris, al gerente territorial Alto Guayaga Tocache, a saludar a nuestro amigo Gessy, a toda su comitiva y a la población del distrito de Nuevo Progreso. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante articulado, al mismo tiempo haciendo un trabajo de fiscalización para que los proyectos que la población solicita se vayan considerando. Gracias a ello hemos tenido reunión con usted, con el gobernador, y creo que se va cristalizando este gran proyecto para dieciocho comunidades en el distrito de Nuevo Progreso que necesitan de su agua y de salsa. Y yo agradezco públicamente la decisión política, porque hoy vamos a tener mayor inversión en nuestra provincia de Tocache desde un trabajo de fiscalización. De repente al gobernador le incomodo que yo siempre esté ahí, pero gracias a esta decisión política que hoy se ha designado más de medio millón prácticamente para este, esta inversión para el perfil técnico. Así como este proyecto, se va a ejecutar el proyecto del Reiner Pérez, que está valorizado en más de cinco millones, el trabajo que viene haciendo la gerencia territorial con su equipo técnico, y eso, eso es gracias a una presión política como es el gobernador. Yo quiero resultados, y nosotros como políticos a veces lo que hacemos es de repente incomodar. Disculpen amigo Cristian, pero lo que buscamos es que este proyecto salga en la flote, como lo ha dicho el gobernador. Nosotros queremos proyectos de calidad, y creo que en ese estamos enfocados, y este proyecto se va a hacer realidad por el Reiner Pérez, y hoy día vamos a estar con el gobernador para que la población hoy sienta que su gobierno regional está más cerca de ellos, y nosotros estaremos fiscalizando para que este proyecto se haga bien y se entregue obras de calidad. Así como ellos, hemos luchado desde el año pasado con el gobernador, reunión tras reunión, hasta de repente le incomodaba enviando tantos documentos, sacando cita. Pero gracias, siempre nos han atendido en Moyo Bamba y en Tarapoto, y es testigo el alcalde. Hemos tenido las reuniones, agradezco a la asesora, que siempre nos hemos estado comunicando y se han dado las reuniones. Y gracias a ello, prácticamente, el gobernador, una decisión política a través de la gestión, se ha logrado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, más de 52 millones para este proyecto moderno del mejoramiento del hospital del distrito. Nuevo Progreso, un proyecto que realmente el distrito ya lo necesita, nivel 1-3, pero con proyección a 1-4. Creo que eso se merece. Así como ellos, así como este proyecto, que es importante que Progreso conozca, lo que se va a hacer, se va a hacer la carretera de Valle San Juan. En la zona de frontera se va a intervenir. Y creo que eso es articular y generar desarrollo. No solo estamos en educación, en salud, sino también las carreteras son prioritarias para generar desarrollo y nuestros agricultores tengan mejores accesos para sacar su producción. Nosotros vamos a seguir siendo exigentes y fiscalizando. Y yo, señor gobernador, le agradezco siempre por las citas que me ha brindado. Y lo que único que hacemos es llevar la voz del pueblo. Y usted creo que siempre nos ha recibido bien. Y no solo nos ha recibido, sino que lo que hemos pactado y conversado se están logrando. No solo acá. Yo puedo mencionar de otros distritos, pero me voy a centrar en el distrito de Nuevo Progreso. Y eso es lo que tenemos. Y yo por eso pido al distrito de Nuevo Progreso, agradezco esa edición política del gobernador. Y hoy estamos por eso aquí, con el gerente terteriano, el alcalde, la gri, el gobernador, haciendo un trabajo articulado. Y no solo eso. Hoy se va a ver un tema de seguridad ciudadana. El gobernador, en su plan de gobierno, en su momento, ha planteado un plan de seguridad ciudadana en toda la zona de frontera. Así como tenemos visitantes, también tenemos turistas, pero también tenemos personas de mal vivir y que a veces llegan a hacer daño a nuestra comunidad. Y creo que el gobierno regional tiene un proyecto y un plan de seguridad ciudadana a nivel de la región en la zona de frontera. Y el distrito de Nuevo Progreso es uno de ellos. Y agradezco al alcalde que prácticamente ha saneado ese terreno y va a entregar a disposición del gobierno regional para que se hagan todos unos módulos modernos donde va a haber todo tipo de control y con eso tendremos seguro a nuestra población del distrito de Nuevo Progreso, nuestra provincia de Tarache y la región Sabatín. Muchas gracias, amigos de Nuevo Progreso. Y por favor, le damos el pase. Creo que nuestros niños quieren también dar su palabra, ¿no? Es algo emotivo, importante. Muy buenos días en primer lugar. Agradecerle por visitar el distrito de Nuevo Progreso y pedirle que nos apoye con las dosas de la institución educativa para nuestra promoción y también para el municipio escolar de nuestra escuela. Y gracias. Muchas gracias. Quiero dar espacio a nuestra jefa de nuestra microred, presente el día de hoy, la licenciada Susan Conquín se viene trabajando articuladamente, señor gobernador. Acá está nuestro director. Licenciada, por favor. Autoridades presentes, señor Kruter, buenos días y darle la bienvenida. Sea bienvenido a nombre de todos los trabajadores del centro de salud. Que sea bien recibido. Una alegría inmensa de tener presente hoy en nuestro distrito para manifestarle que, en primer lugar, estamos agradecidos ya por la construcción de nuestro centro 1-3, proyección 1-4. Nos gustaría que se agilice lo que falta, nos gustaría que ya se dé la inversión para empezar con esa obra tan importante para nuestro distrito como es la salud. Por nuestra parte, como funcionarios de la salud, nos comprometemos a seguir mejorando en brindar a la población una atención con calidad humana. y necesitamos el ayudo de nuestra infraestructura para que eso lleve a una población una atención de calidad. Agradecemos, hasta el momento, somos un distrito en desarrollo, agradecemos la intervención del alcalde, agradecemos las estrategias que nos está dando hoy en día nuestro director de la OJES. Estamos trabajando articuladamente, todo para mejorar nuestro distrito, para salir adelante. Necesitamos el apoyo de su persona, necesitamos urgentemente una ambulancia, nuestra ambulancia es demasiado activa. Es una de mis prioridades ahorita, es una donación de Japón de cuantos años. Se me para parando por un mes, dos meses, nos paramos prestando la ambulancia de Tocache, como sabemos es un hospital que también lo necesita, lo necesito. A ver, yo sé que usted como papá de todos acá, se va a hacer posible. Nada es imposible, yo creo, cuando se trabaja. Entonces, sea bienvenido, cuente con nosotros, para lo que usted necesite, si es para seguir avanzando, por nuestro distrito, por nuestra provincia, tiene una mano al diario. Bienvenido y siéntese en casa. Gracias. 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 Gracias.